Y durante una visita a San Martín Texmelucan, Víctor Sánchez Espinosa, representante de la arquidiócesis en el Estado, manifestó que los que quieren ser candidatos tienen que acercarse a la comunidad. Solo hay que esperar a que los partidos elijan a sus candidatos o abanderados. Aurelia Navarro con los detalles. Ante un panorama político que se avecina para Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa hizo un llamado a los aspirantes que lleguen a ser electos por sus partidos para que se preocupen por la ciudadanía que los hará llegar al poder. Durante una visita a San Martín Texmelucan, Víctor Sánchez Espinosa, representante de la arquidiócesis en el Estado, manifestó que los que quieren ser candidatos tienen que acercarse a la comunidad y solo hay que esperar a que los partidos elijan a sus candidatos. Así lo aseveró. Por otra parte, Sánchez Espinosa reprobó la manera en que se está conduciendo la aplicación del paquete fiscal, sobre todo porque afecta a las familias más pobres, puesto que son ellas las que pagan impuestos por cada servicio que reciben. De esta manera agregó que hubiera sido mejor que se anunciara una reforma fiscal más completa y que no cada año se está viendo de dónde agarrar más impuestos. Por ello reprobó el estira y afloje de los recursos que todos quieren, cuando se vería de aplicar a las familias. Así lo indicó. Con imágenes de Mir Sánchez, informo para Noticieros Puntual, Aurelia Navarro Niño.